Después de un largo año de trabajo para poder recibir esta certificación, hoy el departamento de Casanare fue tenido en cuenta, porque no todos los centros son tenidos en cuenta, para entregar este tipo de certificación. Darles las gracias a Kion, porque esta inversión que ellos hicieron en estos ambientes, uno de ellos fue escogido para poder ser avalado. También darles las gracias a todos los instructores, al equipo de trabajo. Hoy contamos con unos equipos de última tecnología, en donde nuestros aprendices se van a certificar internacionalmente. Doy gracias a Dios porque el trabajo de uno siempre es buscando el beneficio para ellos. Ellos son nuestra razón de ser y obviamente el departamento de Casanare se va a ver muy beneficiado, ya que ellos van a tener la posibilidad de trabajar internacionalmente y hacer válida estos conocimientos en hidráulica. ¿Cuál es el aporte que hizo Kion inicialmente para que esto sea una realidad? Para poder ser escogido un centro, ellos verifican muchas cosas para que nos puedan certificar, entre ellos la infraestructura. Y este edificio y este ambiente especialmente fue avalado para poder ser certificado internacionalmente. ¿Estos jóvenes que están hoy acá capacitándose pueden ya con esta certificación trabajar en cualquier país? Así es. Hoy arrancamos ya con un curso de 30 aprendices que actualmente están estudiando y tienen esa posibilidad de hacerla válida internacionalmente. ¿Hay algunos otros ambientes que estén tratando de buscar este tipo de certificación internacional acá en el centro? Sí, seguiremos trabajando en eso. Nos concentramos en este inicialmente, pero la idea es poder continuar.